Hola, ¿cómo están? El día de hoy mi esposo me dijo, vámonos al centro a tomar un vinito caliente o un cóctel caliente porque en estas fechas de frío los venden y está delicioso el vino, la verdad el cóctel no lo he probado por primera vez, lo voy a probar así que pues estoy emocionada, aunque tenía frío y no quería salir, pero es muy bonito salir con tu familia y quiero probar ese cóctel que dice mi esposa que estamos en el estacionamiento, ya está pagando y miren a lo lejos se ve esa rueda y esa rueda está bastante bonita, te puedes subir, no recuerdo cuánto cuesta la vuelta te dan una vuelta, pero si se me hace un poquito costosa, la primera vez el año pasado ya nos subimos así que esta vez solamente la observamos, entonces miren aquí están los puestos donde venden el vino, hay muchos y aquí nos salió un perro que estaba bastante agresivo, yo no me había dado cuenta, pero iba a morder a Alejandro la verdad cuando se acercó más hacia nosotros me asusté mucho, era un perro bastante grande y pues se le fue encima a Alejandro, lo bueno es que no le pasó nada, no lo agarró, Alejandro alcanzó a quitarse su dueña lo jaló, deberían de tener más cuidado con este tipo de perritos más grandes y pues miren que bonito se ve aquí el centro, miren estos son barcitos, como pueden ver la mayoría de mesas no tienen sillas me sorprendió un poquito ver este porque en México pues casi todas tienen sillas y aquí las personas que vienen a los barcitos a tomar café o a comer algo están parados no en todos, pero si en muchos he observado o hemos tenido que comer o tomar nuestra bebida parados en algunos si tienen sillas, en los que pues te metes tienen sillas, pero en los que están afuera no todos tienen y miren me llamó también la atención que hay ositos de peluche por todas partes, arriba de los puestos y pues nos sacamos unas fotitos ahí con los ositos, ahora vamos a entrar aquí y me sorprendió mucho lo que me encontré aquí, no esperaba encontrarme eso, pero me encantó y pues miren quiero mostrarles que fue lo que vimos y fue nada más y nada menos que la casa del Grinch si miren aquí está el Grinch, el amargado Grinch y pues las personas vienen aquí a tomarse fotitos nosotros también nos tomamos una fotito, bueno le tomamos a los niños y me gustó mucho se me hizo muy bonita, nunca había entrado a la casa del Grinch ustedes han entrado a la casa del Grinch en su país o algo parecido pues yo no esperaba encontrarme a la casa del Grinch y pues también nos encontramos a Genji que es uno de los personajes que me gustó mucho de la película de Shrek que la película de Shrek es una de mis favoritas y pues no entramos a la casa de Genji porque pues no sabíamos si se podía entrar o no no vimos a nadie entrando, mi esposo solo se asomó por la ventana pero sí nos tomamos una foto con Genji que me encanta y me encanta la película de Shrek en verdad no sé si a ustedes les gusta y pues esos caramelos que veía por todas partes se me antojaba darles un mordisco no sé si a ustedes les pasa aunque sean ficticios pero se ven tan bonitos y pues miren aquí está Genji de pie me encantó Genji de verdad, el Grinch igual y pues aquí está esta casita que no saben de quién es y pues miren que lámpara tan bonita me encantó, en serio, me encantó ver el trenecito me encantó ver esa cosa blanca que simula hacer la nieve no recuerdo cómo se llama pero me encantó ustedes qué opinan ay yo sí tendría una en mi casa la verdad y pues se ve hermosa y pues ahora sí, miren ahí hay otra paletita vamos a entrar a la casa de Santa Claus ahí está su foto y miren ese sillón me encantó en serio que con el frío que hacía me daban ganas de sentarme ahí y con la frazadita se ve bastante cómodo ustedes qué opinan la muchacha se portó bastante amable con los niños y les dijo que podían tomar los dulces que quisieran y los niños tomaron una paletita miren la chimenea ficticia pero el lugar está bastante calientito más osos de peluche y aquí una foto con este treneo estos renitos y pues yo quise volver a entrar a la casa del Grinch porque se me hizo, no sé, pero muy bonita y aquí está la foto del Grinch porque también me gusta la película del Grinch y pues quise volver a entrar porque no es algo muy común que yo vea no sé ustedes y pues veo más caramelos por aquí les digo que ya se me antojó me encantan los osos de peluche a mí me encantan todos los peluches desde siempre yo podría tener muchos peluches si me regalaban antes mis pretendientes me regalaban peluches y yo los amaba y pues miren aquí volteo y mía le está pegando a sus hermanos están peleando miren otro trocito de peluche les digo osos de peluche por todos lados y pues no se les salió lo enojona a mía porque luego sus hermanos la molestan así que disculpen eso y pues aquí vinimos a comprarles unas bolitas de harina o no sé cómo se llaman a los niños les puedes poner mermelada saben deliciosas les puedes poner chocolate o lechera yo no me pedí porque como voy a tomar alcohol no me gusta comer cuando tomo alcohol no voy a tomar mucho tampoco pero prefiero no y miren pues aquí ya nos vinimos a este barcito y agarramos una mesita que sí tenía sillas porque la mayoría no tiene sillas miren aquí está esta lámpara caliente me estoy comiendo la paleta de mía porque ya no la quiso ya tiene su chocolate y sus bolitas de harina y pues mi esposo aquí está pidiendo los cocteles y pues como pueden observar las mesas no en todos los bares y cafés no tienen sillas pero en la mayoría sí ya hemos comido en mesas que no tienen sillas esas son las que están al aire libre repito no todas aquí ya me ganó el hambre y voy a probar una bolita bueno no el hambre el antojo y pues miren aquí está mi cóctel tiene una rodaja de naranja adentro y huele delicioso está calientito Alejandro casi me lo tira y me deja sin cóctel y pues bueno como dicen aquí Ghibli y pues ya lo probé y me encantó lo amé así que me pedí dos y pues los niños se pidieron un jugo y después mi esposo les compró un chocolate caliente miren aquí estos tambos como mesitas sin sillas están bastante bonitos miren aquí las personas comiendo de pie eso es muy común verlo aquí en México la verdad no lo había visto yo solo me acuerdo que cuando comía de pie en algún lugar cuando iba a la secundaria o algo así y pues mi esposo aprovechando la música se puso a bailar con mí y pues bueno si quieren saber más cosas sobre el lugar donde vivo les llama más la atención quiere que les muestre algo de curiosidad háganmelo saber en los comentarios y gracias por acompañarme en este video chao